En la sesión ordinaria del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, los integrantes del órgano colegiado y representantes de los partidos políticos abordaron temas como los mecanismos de recolección de la documentación electoral, así como las casillas especiales y extraordinarias que se instalarán en Tlaxcala en las elecciones del 1 de julio. La recolección de la documentación electoral, así como el tema de las casillas especiales y extraordinarias, fueron los más discutidos por planteamientos realizados por los representantes de los partidos políticos. En respuesta a las dudas sobre el resguardo y traslado de los paquetes electorales el día de la jornada electoral, el presidente del Consejo Local del INE, Jesús Lule Ortega, señaló. La norma dice ciertamente que las representaciones de los partidos pueden acompañar el traslado de esos paquetes electorales por sus propios medios, pero hay una imposibilidad de carácter práctica y que ya también fue señalada. En realidad tenemos 11 representaciones de partidos políticos, más una representación de candidatura independiente presidencial, más probablemente una representación de un candidato independiente a la senaduría por Tlaxcala, de tal manera que así las cosas, pues estamos hablando de 13 representaciones y 13 representantes no cabrían en ningún vehículo. En torno al informe sobre la aprobación que hicieron los consejos distritales para la instalación de casillas especiales y extraordinarias de la vocalía de organización electoral, el consejero Daniel Hernández Hernández indicó. Comentar este asunto, cuyo objetivo central fue, y como ha sido en otros casos, no es el único, dar facilidad de concurrencia de los votantes para esa ubicación de casillas, digamos a una distancia pertinente, digamos se ha instalado, sobre todo en áreas de densidad poblacional importante. Al respecto, Lule Ortega señaló que la designación de las casillas especiales y extraordinarias está debidamente sustentada en el reglamento de elecciones en el artículo 248, al que el secretario del Consejo, Juan Manuel Crisanto Campos, dio lectura. Los presidentes de mesas directivas de casillas especiales recibirán 750 boletas por cada una de las elecciones federales y otro tanto igual para cada una de las elecciones locales que se celebren en la entidad federativa, a fin de garantizar el derecho al sufragio de los electores en tránsito. Número 2. Asimismo recibirán las boletas necesarias para que los representantes de los partidos políticos con registro nacional y estatal, así como de los candidatos independientes registrados en el ámbito federal y local, puedan ejercer su voto en este tipo de casillas. De esta forma avanza la etapa de organización de la elección federal 2018 en la que se elegirán senadores y diputados. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.